Los clientes de Noticiero de Buenaventura son fundamentales, porque a través de la pauta de la publicidad se sostiene el Noticiero de Buenaventura. La gente que ha confiado en ese informativo para mostrar sus productos también están complacidos. Ha manifestado que las ventas han incrementado, es decir que de verdad el Noticiero de Buenaventura es una oportunidad para que su negocio se vea impactado en el ámbito local y nacional. Los clientes que han depositado su confianza en el Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve, se sienten satisfechos y orgullosos de haber pautado en este medio, pues sus ventas han sido impulsadas de manera positiva, acrecentando sus ganancias. Por la calidad de las personas, a ver, eso es como una confianza que uno se va brindando y en el espacio cuando nos empezamos a conocer vimos que había material, que había mucho por hacer y que de verdad no se nos estaba presentando, tanto para una oportunidad para Apuestas Unidas como para el señor Klinger hacer un trabajo en conjunto y ya llevamos cinco años. Pues mil y mil felicitaciones, tanto para el Noticiero, para el grupo del Noticiero de Luis Antonio, muchos éxitos y aunándole mayores ganancias en su negocio y crecer. Lo principal es seguir creciendo y prestarle mejor servicio a la comunidad. Bueno, unas felicitaciones en nombre de nuestra Junta Directiva, de la Presidencia Ejecutiva y de todos los colaboradores de Cámara de Comercio por estos cinco años de creación y desarrollo de este medio de comunicación. Para nosotros ha sido muy importante contar con el Noticiero teniendo en cuenta toda la forma como ha cubierto nuestras actividades, nuestros programas, nuestros proyectos y felicitamos a su director y felicitamos a todos sus colaboradores por este gran paso que no es fácil en el medio en el cual estamos. Es un escenario violento, es un escenario complejo, pero seguro de que ha tenido buenas y malas experiencias y lo importante es todo ese entusiasmo, motivación que ha llevado a que este noticiero hoy esté llegando a sus primeros cinco años y en el cual auguramos y deseamos los mejores éxitos de futuro. Muy bien, muy bien, las emisiones del noticiero muy buenas, a nosotros nos ha servido muchísimo, hemos tenido, ahora que nos hemos cambiado acá al nuevo local, la gente ve en el noticiero, mucha gente lo ve y viene y dice, ay, por aquí está muy bueno, aquí venimos a buscarlas, sí, venimos a buscarlas y porque vimos en el noticiero que ya están acá. Muy bueno, muy bueno, muy bueno el noticiero. ¿Qué mensaje de cumpleaños le quiere decir? A Luis Antonio, que muchas felicitaciones. Gracias a él, hemos tenido buena acogida, buena acogida para nuestros clientes, nos han reconocido y esperamos que así continuemos. ¿Y por qué escoge usted el noticiero de Bonaventura para colocar la pauta? Porque es el mejor, creo que es el que más ve la comunidad y la verdad sí nos aumentaron muchísimo las ventas. Realmente a través de estos cinco años he aprendido a conocer a su equipo de trabajo, a Luis Antonio, y realmente me parecen unos profesionales muy comprometidos con su labor. Porque me he dado cuenta que es el noticiero serio y que a través de la publicidad mi negocio ha cogido un auge bastante bueno y se ha vuelto un poco más popular aquí en Bonaventura. Pautar en un informativo con reconocimiento y elogios por parte de la comunidad ha sido la mejor estrategia para el comercio y gracias a ellos el noticiero de Bonaventura continuará brindando la mejor vitrina para que su negocio o empresa tenga el reconocimiento que se merece. Este 15 de febrero inicia la temporada de descuentos en tu centro comercial Viva Buenaventura. Participa del desfile de modas inaugural y un show artístico a partir de las 6 pm. Aprovecha los descuentos de grandes marcas con los mejores precios. Para comprar y gozar, Viva Buenaventura. ¡Viva!